Tema de Recuerdo Agarré su parejita y vean que bonita la van a pasar Ya cuando estamos tocando, nadie se queda sentado Ya cuando estamos tocando, nadie se queda sentado O al ritmo del bajista de la corpionista también de mi mano O al ritmo del bajista de la corpionista también de mi mano Agarré su parejita y vean que bonita la van a pasar Agarré su parejita y vean que bonita la van a pasar Ya cuando estamos tocando, nadie se queda sentado Ya cuando estamos tocando, nadie se queda sentado O al ritmo del bajista de la corpionista también de mi mano O al ritmo del bajista de la corpionista también de mi mano ¡Eso! Aquí llegó su conjunto, laberinto musical Aquí llegó su conjunto, laberinto musical Agarré su parejita y vean que bonito la van a pasar Agarré su parejita y vean que bonita la van a pasar Ya cuando estamos tocando, nadie se queda sentado Ya cuando estamos tocando, nadie se queda sentado O al ritmo del bajista de la corpionista también de mi mano O al ritmo del bajista de la corpionista también de mi mano ¡Eso! ¡Eso! Producción y pasos Para ti, caberito Y sigue para ti ¡Osa! ¡Eso! 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 Ese carna por ahí ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!